Si tu supieras, lo que haría por ti, esto lo hago por ti Si tu supieras, lo que siento por ti, lo que haría por ti Esto lo hago por ti, porque eres mi estrella Si tu supieras, lo que haría por ti Perdóname, como en la muerte madre ni uno Te soltó y te aseguro, no quise lastimarte Perdóname, yo te juro Y te aseguro, que nunca te dejaré Aunque yo decida hacer mi vida No quieres decir que de ti yo me voy a olvidar Aunque yo decida ser un maleante No quieres decir que a ti yo te voy a maltratar Aunque yo decida ser un canchaque No quieres decir que te voy a menos preciar Aunque yo decida hacer mi vida Y echar pa'lante jamás te voy a olvidar Perdóname, como en la muerte madre ni uno Te soltó y te aseguro, no quise lastimarte Perdóname, yo te juro Y te aseguro, que nunca te dejaré Te soy sincero, no te dejaré Mi gran deseo es tenerte Sucrante de mi para poder cuidarte Sucrante de mi para poder ayudarte Así que te pido, tienes que creer Confiar en mi, apoyarme Y te aseguro, que mi vida no está bien Diciéndome gracias a él Esta canción te dejaré Yo solo hago por ti Si tú supieras Lo que siento por ti Lo que haría por ti Yo solo hago por ti Porque eres mi estrella Y quiero que escuches por primera vez Si tú supieras Lo que haría por ti Te amo Gracias por darme la vida Y por enseñarme todos los valores que sé Tus oraciones nunca fueron en vano Que Dios bendiga a todas las madres del mundo ¡Suscríbete al canal!